El fin nuestro es reunirnos para invitarlas a todas las docentes jubiladas, activas, a la cena que se realizará el viernes en el Club Progreso a las 21 horas. Estaríamos muy contentas que podamos disfrutar con todas las activas, las pasivas, los profesores que nunca se acercan, por eso siempre los invitamos. Queremos que sea un número considerable y disfrutar de haber llegado a esta edad, junto con las activas. ¿Alguna quiere decir algo? Se realizará en el Club Progreso a las 21 horas. Va a haber música, podemos bailar, divertirnos y cada cual pondrá una gotita de arena, una para que la cena salga bolita. Bueno, en realidad hasta ahora, hasta el día de hoy tenemos mucha demanda de tarjetas, así que estamos muy contentas. Al principio nos parecía que no, porque en realidad el precio de la tarjeta por ahí parece caro, pero realmente 260 pesos es un precio muy accesible porque en cualquier restaurante que uno vaya se paga eso. Y bueno, nosotros sabíamos que la gente que está en actividad, hasta el día que cobre y demás, es como que esperaban. Y bueno, ayer empezaron a llamar para encargar tarjetas y demás, así que vamos a tener creo que una muy buena asistencia. Y bueno, las invitamos a la que todavía no se sumó a esto, las esperamos el viernes 9, vamos a bailar, como siempre son muy divertidas las cenas, va a haber sorpresas, va a haber regalos, vamos a compartir una torta entre todos y vamos a hacer un brindis por el Día del Maestro. Y bueno, es nuestro día, así que esperemos que vayan todos, los que quieran y los que puedan. Es un solo día que nos reunimos en el año y queremos contar con una presencia bastante masiva. Así que muchísimas gracias y esperamos a todos. ¿Alguien más quiere decir algo, chicas? Bueno, esperamos también que las cámaras de Canal 6 vayan por lo menos a hacer un paneo el día ese de la cena, porque ahí vamos a estar más bellas todas producidas. Así que, no, bueno, hacemos un esfuerzo, milagros no, pero un esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias a Canal 6 y bueno, esperemos encontrarnos todas el viernes 9. ¡Gracias!